Tenemos a el A ampoule, no sé francés, supongo que es francés, ampoule. La vitamina A a la que se refiere en su nombre es el retinol. Para la parte de que alisa y disminuye la textura en la piel, primero quise resaltar a este tipo de ingredientes que son los emolientes, los tenemos por aquí, todos estos, que dejan la piel bastante suave y ayudan a la piel a retener por mucho más tiempo la hidratación. Protegen la superficie de la piel, evitan que se evapore, que se pierda mucho más hidratación y además mejoran o ayudan a mejorar a la barrera cutánea. Y es que ya está dañada, los emolientes son un muy buen ingrediente para introducir dentro de tu rutina. También quise resaltar a estos ingredientes que básicamente son aceites, son una rica fuente de antioxidantes de vitamina E, que nos ayudan a mantener la piel mucho más joven, ya que ayudan a combatir el daño que pueden llegar a causar los radicales libres en la piel. Y además, al ser aceites, ayudan a la barrera cutánea a mejorar sus funciones. Evitan esta pérdida de agua transepidérmica excesiva que puede llegar a dañar nuestra piel y ayudan a mantener la hidratación, mejorar la salud de la piel. En el curso también vemos este tema a profundidad porque es bastante importante entender cómo es que se produce este proceso de pérdida de agua transepidérmica y cómo evitarlo. Así que, por ahí te dejo el dato. También quise resaltar a los ingredientes hidratantes, tal cual es. Nos ayudan a retener el agua de forma eficaz y así ayudan a la piel a que se mantenga mucho más suave y elástica por mucho más tiempo. También por ahí nos ayudan a calmar el enrojecimiento, así que por eso los quise resaltar aquí. Y para la parte que nos importa, para la parte de que nos ayuda a mantenernos jóvenes. Quise resaltar primero a estos ingredientes que son los antioxidantes. Tenemos a la vitamina C y la vitamina E con estos dos nombres que previenen el envejecimiento prematuro causado por el daño de los radicales libres. Y aquí, además, el primero, la vitamina C, nos ayuda con la producción de colágeno. Así que también es un muy buen ingrediente así, anti-envejecimiento. Nos ayuda a mantener la piel mucho más suave y elástica por mucho más tiempo. Aquí también quise resaltar al retinol, que también nos ayuda con la síntesis de colágeno. Por lo que nos ayuda también con las líneas finas y las arruguitas. Si lo utilizamos por bastante tiempo, nos puede ayudar a reafirmar y suavizar la piel. Así que es un muy buen ingrediente anti-envejecimiento. Y por último, aquí en este producto quise resaltar a estos péptidos que encontré. Promueven también la producción de colágeno y elastina. Lo que nos ayuda a minimizar las arrugas. Así que está excelente toda esta combinación de ingredientes a mí. Me ha encantado. Como veredicto, aquí quiero resaltar que el retinol está bastante bien en esta concentración. No irrita, no llega a irritar al ser tan concentrado, no. Y en esta concentración también es bastante efectivo. O sea, está bastante bien. Hay otros productos que creo que hemos visto, que los voy a dejar por aquí en la lista de reproducción de productos anti-edad. Me parece que están ahí. Sí tienen una alta concentración de retinol que puede llegar a irritar la piel. Así que puede ser muy, muy fuerte para principiantes. En este caso, a mí me parece que está bastante bien. Todos los ingredientes se complementan y hacen que este producto sea bastante efectivo. Así que 5 de 5. Ese es su veredicto. Cumple más de lo que promete. Así que me parece que está excelente. No te olvides de suscribirte porque ya sabes que así no lo vas a encontrar en ningún otro lugar.